Una alerta que recibieron los oficiales de la Fuerza Pública. Tuvo como resultado la aprehensión de una pareja que figura como sospechosa de haber cometido una tacha en una casa y también en un carro. Los policías sorprendieron a la pareja cuando iban caminando con todo lo supuestamente robado. Los hechos se dieron aquí en Pérez Celedón, cuando los oficiales de la Fuerza Pública destacados en esta zona, al ser las 3 de la mañana de este jueves, recibieron una alerta sobre una tacha a una casa en Loma Verde. Cuando llegaron al sitio, los policías verificaron que habían sustraído varios artículos del lugar y, según testigos, fue una pareja la que en apariencia cometió el delito. Los oficiales de la Fuerza Pública de Pérez Celedón realizaron varios recorridos para dar con el paradero de los sospechosos, a quienes se ubicaron en el sector conocido como Sagrada Familia. La pareja tenía varios artículos en su poder que en apariencia resultaron ser las pertenencias de la vivienda y también las de un vehículo que había sido tachado en Barrio María Auxiliadora. Los oficiales detuvieron a un hombre de apellido Vargas, de 31 años, así como una mujer identificada con el apellido Espinosa, de 23, ambos de nacionalidad costarricense, mientras que la Fuerza Pública instó a los afectados a que interpusieran la denuncia ante las autoridades policiales. Y así lo realizaron tanto los habitantes de la vivienda como el propietario del vehículo.